Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. A menos de una semana que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022, la selección mexicana sigue sin encontrar buenos resultados. Ahora perdió 2-1 con Suecia en su último juego de preparación antes de viajar a Medio Oriente, confirmando el pesimismo de la afición ante las pocas certezas que ofrece el cuadro de Gerardo Martino. El trino jugó mal, tiene idea en ciertos sectores del campo, pero le falta solidez defensiva y goles, y con eso en un mundial puedes terminar tu participación en un mundial en fase de grupos, como parece que puede ser en Qatar. De hinchas mexicanos, quiero que me empiecen a contar cómo se sienten en este momento. Derrota categórica de México. Quiero que me digan qué pasó, por qué perdió el equipo del Tata Martino. Ya le voy a preguntar a Flor Romero, ya va a estar con nosotros Flor Romero y me va a contar absolutamente todo que estuvo comentando el partido. ¿Por qué perdió México? Yo en este mundial voy a ser un mexicano más. En este mundial voy a tirar a full para México. Quiero que México avance a los octavos de final y que rompa la barrera y vuelva a disputar el quinto partido. Ya va a llegar Lauti Brude, ya va a venir Anto también. Se está acomodando la señorita Florencia Romero, que me va a explicar qué le pasó a México. Voy recibiendo a todos los hermanos mexicanos. La verdad es que los argentinos estamos todos subidos a la escaloneta, felices, contentos con el triunfo, candidatazos en este mundial, pero en México hay enojo. En México al Tata parece que no lo pueden ni ver. Con el Tata están, incluso diría yo, más enojados quizás de lo que deberían con el entrenador. Ahora, yo lo quiero defender a muerte al Tata Martino, pero no me ayudan las actuaciones de México. No me ayudan los resultados de México. Claro, llega Joan Ríos y ya pone... Porque perdió México. Esto es una realidad. Está enojado el hincha mexicano. Yo quiero que me cuenten cómo están. Quiero que me dejen su mensaje, quiero hablar con ustedes, quiero interactuar. Alfonso Neir Jiménez Casaya dice, yo quiero que Argentina y México avancen, pero así para nosotros será muy difícil. Me dice el hermano mexicano. FL Motos también nos va siguiendo. Aldo, todos. ¿Qué pasa con México que no puede ganar? Ya voy a presentar a Flor Romero. Me preocupa sinceramente lo que pasa con México. Me preocupa muchísimo porque hay un compatriota. Está el Tata Martino, con todo lo que significa para nosotros. En un día donde Croacia le ganó solamente 1 a 0 a Arabia Saudita. En donde Argentina goleó a los Emiratos Árabes Unidos por 5 a 0. Alemania le ganó a Oman 1 a 0, pero puso un equipo completamente alternativo. Polonia le ganó a Chile 1 a 0. Acaba de perder México y todavía está jugando Italia contra Albania con victoria de Italia por 3 a 1 por ahora. A falta de 10 minutos. Y Perú contra Paraguay a la noche. Basta México. Basta. Yo en esta estoy con el Tata. En esta estoy a muerte con el Tata Martino. Bueno, basta de atosigar al entrenador. Basta de ponerle el ojo crítico en pedernido. Es insoportable. Paren un poco. Tiren para adelante. Uno abre las tendencias de México y en este momento es chau Tata. Nos vemos Tata. Hasta luego Tata. Tata out. Tata fuera. Y el Tata es el problema. El tema de México es su entrenador. Sí, México hace un montón que está con esto. Vamos a ponernos a trabajar. Vamos a remangarnos. Vamos a sacar adelante esta situación. Yo me pongo a disposición del pueblo mexicano para intentar socorrerlos. Les pongo el hombro para escucharlos. Analicemos lo que está pasando. ¿Por qué México, previo a un mundial, tiene que llegar con esta derrota contra Suecia? ¿Sabés qué bien le hubiese venido al pueblo mexicano un triunfo contra un equipo europeo a unos días de empezar la Copa del Mundo? Porque además, entre Polonia y Suecia no hay muchísimas diferencias. Son dos selecciones que tranquilamente se pueden emparentar. Y para México el partido contra Polonia es una final y es el primero. Para México el partido contra Polonia es una final y es el primero. México arranca la Copa del Mundo jugando un partido decisivo. Porque después Argentina uno supone que si bien los partidos entre Argentina y México históricamente en los mundiales han sido parejos para este mundial puntualmente con esta selección argentina, con este andamiaje del equipo de Scaloni, con lo aceitada que está la máquina albiceleste, uno creería que México en principio no va a tener mucho por hacer. Después veremos si soy esclavo de mis palabras y México le hace un partidazo a la Argentina. Porque puede pasar, por supuesto que puede pasar. Pero México necesitaba hoy una victoria que le dé un impulso, que le dé algarabía, que le dé ánimo, que sea un aventón para México. Y no se llevó el triunfo, no conquistó el resultado. Gol paso para mí. Gol paso para la ilusión de México. Gol paso. Todo lo contrario a Argentina que ganó. Y de todos los partidos, yo cuando abrí la grilla de partidos, de todos los partidos que se jugaron hoy, este era el que más me interesaba. Y hoy sinceramente pensé que iba a abrir el programa a esta hora, felicitando al pueblo mexicano, porque me la pasé toda la semana defendiéndolos. Toda la semana hablando del Tata, toda la semana hablando de este equipo de la CONCACAF, que quiero que rompa el maleficio del quinto partido. Como nunca estoy haciendo fuerza por México, y todos los que están a mi alrededor se ríen. Por suerte está Flor Romero, que creo que me banca. Pero todos los demás, encabezados por el señor Nicolás Gómez Urita, con Lauti Brude en el barco, con Gonzalo Palacio me parece también, con Juli Varese, con el Vasco Gorrochategui, todos riéndose, mofándose, burlándose de mí, por confiar en el Tata Martino. Me dicen otra vez el Tata, el de las finales perdidas contra Chile, el de la final de la Copa Oro perdida por México contra Estados Unidos, el del ascenso contra Chicago, dirigiendo a Instituto también perdido, el que no pudo dar la talla con Barcelona, ese Tata Martino, sí, pero pará, también es el que sacó campeón a New York City de Rosario, jugando muy bien. Y llegó a la semifinal. El Tata de Paraguay. También es el Tata de Paraguay, es el Tata de la final de la Copa América, es el Tata que estuvo a punto de ganarle a España en 2010, cuando España después a la postre fue campeón. Basta, analicemos la situación, tiremos para adelante, utilícenme como a uno más, un vehículo de comunicación. Ya voy a ir con vos, Flor, que comentaste el partido, me vas a explicar lo que pasó. Estoy re caliente. Yo hoy quería abrir con una victoria mexicana. Quería abrir tomando tequila. Quería abrir cantando con ustedes Cielito Lindo. Quería abrir abrazándonos, pero no. A ver, está aquí Luis Mosquera que propone un cambio de Italia por México. Edwin Sopón dice, ¿qué pasa amigo? ¿Y qué va a pasar? Que yo estaba tirando para México hoy. David Chernez dice, las eliminatorias de CONCACAF son puras islas. Que vengan a CONMEBOL, les enseñaremos para que vuelvan a su realidad. Francisco Adrián dice, con mucho respeto, yo no creo que el problema sea el Tata Martino, pero sí creo que le falta mucha motivación por parte de su director técnico. Yo creo que los jugadores cuidan mucho su físico. ¿México qué es? Una fruta pone uno César Herrera. Mirá cómo se mofa, yo no lo puedo creer. Un día que para mí tenía que ser de alegría, porque Argentina metió 5 goles. Me tengo que desayunar esta derrota mexicana en un amistoso. A 4 días de empezar el Mundial. Y a nada de jugar una final contra Polonia. Estoy re enojado. Hola Flor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, todo mal. Yo estoy con este equipo del Tata. ¿Está mal tirar para México? ¿Me van a terminar comiendo una broma de todo el mundo? Me dice que está mal Nico Indrieri. ¿Cómo va a estar mal tirar para México? Tiene cultura futbolística México. Tiene estirpe México. Tiene agallas México. Empecemos a fortalecer a México. Ayudemos al Tata. ¿Qué pasó en cancha? ¿Por qué le ganó Suecia a México? Bueno, principalmente tuvo errores intensivos. Terminó pagándolo caro. Y el senador de procesos va a ser el mismo. Pero hoy en el momento, el jugador se murió luchando. Eso que te imaginas. Eso que parece una locura. Es posible. Y lucharemos hasta el último día. Mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad.